Rima el tema de educación y salud. ¿Qué sucedió en la Argentina con los gobiernos peronistas? Donde la educación universitaria fue gratuita a partir de 1947. La educación universitaria fue gratuita a partir de 1947. Y a través de Cúmez Carrillo y de Perón se construyeron todos los hospitales regionales que están en la Argentina rodeando la cordillera, desde La Quiaca hasta Ushuaia. No hay ciudad medianamente importante que no tenga un hospital regional para atender a la población chilena. Estos hospitales regionales todos fueron construidos bajo el primer y segundo gobierno de Perón y con Gómez Carrillo. Perdón, con Ramón Carrillo. Hay una zona que no tiene hospital regional, que son más o menos 500 kilómetros, que va desde Esquelapelito Moreno. La población chilena se tiene que trasladar en micro, en una ruta que es partes de tierra, desde Puerto Aysén y Coyhaique al hospital de Comodoro Rivadavia. El hospital de Gobernador Gregores, donde yo estuve internado, porque yo conozco la Patagonia desde 1960-62, porque hice andinismo. Y en la década del 90, el viento me voló la camioneta en la que yo iba, estuve internado en la zona del Firron, y estuve internado en Gobernador Gregores. Ahí tuve oportunidad de saber lo que era un hospital construido por Néstor Kirchner. El Gobernador Gregores está en el centro de la provincia de Santa Cruz, en ese momento tenía 1.700 habitantes. Ahí estuve internado una semana, tenía fracturas de costilla. Y era un hospital, año 96, un hospital nuevo. ¿96? En 2000... No, 1996. Tienes razón, porque me diría que Gobernador. ¿Y de Gobernador? En el año 96. Un hospital extendido. Con un jardín de invierno en el medio, y arriba la habitación del que era el director del hospital, que se llamaba Nudelman, un mendocino. Con cuatro médicos, dos hermanas cordobesas, con dos médicos que se habían llevado también a las hermanas cordobesas. No tenían posibilidad de trabajar en privado, tenían que trabajar exclusivamente para el hospital. El director del hospital Nudelman venía de ser el director en las heras, y Néstor le había propuesto ser ministro, y él no aceptó y quedó como director de ese hospital. Y yo conocí algunos lugares que realmente... La provincia de Santa Cruz la conocí en 1960, cuando en el mes de enero, a las 12 del día, había cero grados de temperatura. Cosa que ahora no sucede. En Calafate había 300 personas. Quirino González se llama, todavía vive, el primer paisano que fue el primer guardaparque que había en el lago Perito Moreno. Que llegó a caballo, no había casi camino, y era el gobierno de Onganía. Y lo llevaron ahí porque supuestamente iba a ir a Onganía a visitar el glaciar. Lo que les quiero comentar es, fundamentalmente, cómo la educación, por otro lado, la educación universitaria, que viene gente de otros países a estudiar, porque medicina siempre fue una carrera de las mejores de América, y venía toda la gente de Colombia. Por ejemplo, los guaguancos eran estudiantes de medicina, que decían música. Allá en las décadas, fines de los 50 y principios de los 60. Entonces, toda la gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, con sus familias con posibilidades, los traían a la Argentina. Y, actualmente, por ejemplo, en Esquel, la gente de Chile va a estudiar a la delegación Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia, porque en Chile toda la educación es paga. Inclusive, la escuela primaria del Estado debe abonar el sueldo de los maestros en una proporción similar, 50 y 50, entre el Estado y los padres de los alumnos. Y muchas veces, yo conozco bastante toda la zona sur de Chile, muchas veces los padres, para que los hijos comiencen a estudiar, tienen que desprenderse de ellos a los 6 años y verlos una vez por año cuando son las vacaciones, porque no hay escuela. Y van a las escuelas del lado argentino, que son gratuitas, así como la Universidad San Juan Bosco, con su delegación en Esquel, es gratuita, y también va gente de Chile a estudiar. Es decir, que nosotros hemos sido un país que siempre ha sido generoso, absolutamente generoso, como la Constitución lo exige, y lo dice, para todos los habitantes, y también para todos aquellos de todo el mundo que quieran habitar el suelo argentino y quieran estudiar, y quieran formarse, y quieran trabajar. El señor Pichetto, a quien yo lo ubico, como él comenzó su carrera política en este pueblo de Río Negro, que es un pueblo minero, donde está la mina de hierro, está sobre la ruta 3, es decir, que también lo conozco. Bueno, ahí comenzó su carrera política, y este señor ha ocupado todos los cargos sabidos y por haber en el Parlamento argentino. Yo creo que merece nuestro más absoluto repudio, porque repudio no solamente porque es la expresión de un nazifascismo, sino también porque es la expresión opuesta a lo que es el pensamiento originario de todo el pueblo argentino. Nada más. Muy bien.